Hoy nuestro más largo plazo es el corto plazo, entonces uno tiene que estar analizando estas variables como por ejemplo, ahora para planificar la campaña 23-24, no solamente la productiva, el productor no solamente se tiene que enfocar en eso, sino también hay un montón de otras variables como la política cambiaria o la política agrícola que van a ser determinantes el año que viene al momento de evaluar el resultado económico de esta campaña. Lo que uno ve ahora es que, por ejemplo, el productor va a producir porque es lo mejor que sabe hacer y va a tratar de producir la mayor cantidad. El tema es después ver algunas variables, por ejemplo, precios, tipo de cambio, cómo puede obtener la mejor rentabilidad, pero eso va a depender no solamente de lo que empiece a planificar hoy, sino de lo que va a pasar a partir del 10 de diciembre donde ahí va a tener que ver el productor cuál va a ser la mejor estrategia para su producción. Pero por lo pronto el productor está esperando que llueva y poder sembrar. Y el resto va a tener que esperar el 10 de diciembre porque la incertidumbre es tanto para el productor como para todos los actores de la economía argentina y hoy más que nunca hasta el 10 de diciembre que asuma el nuevo presidente de Argentina. Hoy el contexto yo creo que viene más por el lado de, obviamente, toda esta incertidumbre económica, pero es la incertidumbre climática que también va a definir la producción que va a tener el productor. Así que también venimos con esos frentes por ahora, pero esperemos que las perspectivas por lo menos del lado económico, político, sean más favorables que las que tiene actualmente. El contexto a nivel mundial es bastante complejo, pero lo que uno puede ver o analizar a futuro es que los precios que se están esperando son relativamente buenos, pero que no estamos esperando incrementos en los valores. Esto básicamente porque tenemos a Estados Unidos con una producción récord de maíz, una producción de soja que va a estar en términos normales. Por otro lado tenemos a Brasil, que es el gran jugador que no para de crecer años tras año, cosechar una producción récord de soja. El maíz safrini, que es el maíz de segunda, viene en los mayores niveles esperados de la historia. Y Argentina va a tener una recuperación en la producción. Entonces hay calma en lo que es la oferta y eso nos genera grandes incentivos a aumento en los precios. Entonces, para futuro, precios relativamente buenos. No récord, pero tampoco de precios muy bajos, porque también tenemos un condimento ahí que es la guerra Rusia-Ucrania, que eso genera incertidumbre respecto a la provisión de lo que es trigo-maíz, que también está poniendo ahí un condimento en los mercados internacionales. Gracias por ver el video.